Hola Orlando, bien. Lo que dice el comunicado que compartí con la ciudadanía, con la militancia, con las autoridades, es exactamente la razón por la que yo salgo de la asamblea. Mira, ha pasado un año, hemos sido en la asamblea partícipes de la colcha de retazos que armó el gobierno para poner a la señora Yori ahí. Hemos estado en una asamblea acusada de boicotear el trabajo del gobierno cuando el gobierno ha mandado solo seis leyes a esta asamblea. Es decir, el gobierno cero en lo que tiene que ver con actividad legislativa. Cero iniciativa legislativa. Cero, cero, cero. Y tres de esas seis eran económicas urgentes. Una la publicaron a la fuerza a pesar de haber sido negada, la otra se la negaron y la primera le devolvió el cal por estar mal hecha. Pero ustedes decían que tenían preparado un conjunto de leyes para cambiar este país. Orlando, ¿dónde están? Las otras tres. Educación superior, ley de comunicación y ley de uso progresivo de la fuerza. Ley de comunicación en manos de su jefe de bancada. Sí, así es, señor Floros. El de la LOE es una barbaridad y que está siendo de todas maneras tramitada por la Comisión de Educación. Y la otra, la del uso progresivo de la fuerza, que ahí con discrepancias al menos de mi lado, se aprobó y acaba de regresar con el veto del presidente. La asamblea no le ha bloqueado nada. Es el gobierno el que no ha hecho nada. Pero yo iba un poco más allá. Es decir, esto, mi participación ahí, el conocer un poco cómo se va desenvolviendo el tema en la asamblea, ir viendo con mucho beneplácito cómo mi bancada, la bancada de la que acabo de salir, simplemente de una curul, porque sigo siendo parte de la revolución ciudadana, probablemente más activo y fuerte que nunca, es la bancada que ha ido marcando con dificultades, pero ha ido marcando la pauta. Logramos conformar una nueva mayoría, logramos instalar comisiones de evaluación. La señora Yori al fin dejó de avergonzar a la presidencia de la asamblea y acaba de salir también la otra participante del gobierno, esta señora, señorita Guamaní. Entonces, cuando yo ya encuentro que esto está, digamos, con un rumbo ya establecido, con un rumbo claro, yo tengo que regresar a ver a lo que siempre fue mi razón de involucrarme en esto y mi mayor preocupación. Yo, Orlando, me conoces, yo ya no doy más con la situación de mis compañeros. Y me siento impotente a ratos en la asamblea porque, claro, tengo que respetar la independencia de funciones, yo no me voy a prestar para un tráfico de influencias, no voy a buscar, digamos, gestionar, siendo asambleísta, temas jurídicos. Yo no hago esas cosas. Entonces, yo sugerí, yo solicité que al nivel más alto en el movimiento se considere la posibilidad de que yo vuelva a retomar las causas. Con el expresidente Correa estuve siempre de acuerdo en eso, lo vengo hablando con él desde hace tiempo. Y creemos que este es el momento más propicio porque justamente estamos leyendo dos cosas. El tiempo ha pasado y nuestras acciones internacionales están cerca de empezar a resolverse. Y por otro lado, se acercan unas seccionales y ya vimos lo que pasó en junio, que empezaron nuevamente a querer armarnos el encuadre de la corrupción, el encuadre del narcotráfico, el encuadre de la persecución, que ya se la aplicaron, por ejemplo, a Paola en el 2019, y que ya querían volverle a aplicar ahora, a pesar de que ella estaba siendo veedora en Colombia. Es decir, yo veo señales que me hacen pensar que podríamos estar frente a la posibilidad nuevamente de tener que enfrentar al Estado persiguiendo, porque no dejó de hacerlo, pero podría reactivar los mecanismos que ya se dieron. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que te voy a mostrar, que es esta portada del diario El Universo de este día 18 de julio del año 2022. Caso de Brecht en cinco años, doce condenados y ni un centavo para el fisco. Evidentemente, lo que está dentro, a veces me da pena, periodísticamente hablando, me da pena que los periodistas que supuestamente investigan esto no expliquen a claridad lo que significa esto. Esto es parte de lo que dices, ¿hasta dónde esto reactiva? O, evidentemente, es una respuesta o un símbolo de impotencia frente a lo que ustedes están haciendo. Creo que es impotencia frente a lo que pasa en Ecuador. Creo que es impotencia absoluta de lo que va a pasar en Brasil. Lula va a ser el nuevo presidente de Brasil. Y ojalá ponga las cosas en orden después del paso de semejante personaje como es Bolsonaro. Pero respecto de esto, los señores del Universo, si quieren hacer su trabajo, deberían empezar por preguntarle al fiscal Carlos Baca, ¿por qué no acusó a Odebrecht? Claro, que es la principal empresa involucrada en este asunto. No solo eso. Acordaron con Odebrecht que le iban a facilitar la devolución, inclusive de dineros que estaban retenidos aquí por gestión de Alexis Mera en la época del gobierno de Ecuador. O sea, el Estado de Ecuador no le iba a devolver plata a Odebrecht. Acuérdate, Orlando, la rueda de prensa que hizo el actual apoderado de Odebrecht aquí en el país cuando estaba transitando la audiencia del caso Sobornos. Dijo que si no encontraba facilidades para un acuerdo con el Ecuador, ellos estaban revisando o evaluando las cooperaciones eficaces. Porque durante la audiencia del caso Sobornos, famoso caso Sobornos, la fiscal, el procurador, el contralor y me parece que un funcionario del gobierno de Moreno estaban en una mesa sentados con Odebrecht. Claro, claro. Sí, así fue. Es que no hay que olvidarse esas cosas. Entonces, me parece que dos procesos de acciones de protección que mantienen retenidos casi 100 millones de dólares de la compañía. Y lo que ellos quieren es esa plata. Devolverle los 100 millones. Eso es lo que quieren. Pero lo que dice el universo es que se le debe al Estado 105 millones y 50 millones que se pagaron, o sea, dice que 50 millones se pagaron en Coimas y 40 millones que corresponden al señor Carlos Poli, del contralor del Estado. Sí, mira, Orlando, el caso de Odebrecht, en donde está involucrado de forma perversa a Jorge Glass, es un caso por asociación ilícita. No es especulado, no es cohecho, no es concusión, no es enriquecimiento ilícito, no es tráfico de influencia. Entonces, no tendría que devolver nada. No es, eventualmente podría haber una sanción pecuniaria, pero no está relacionado con un delito con una administración pública. Por eso tienen a Jorge preso, porque la sentencia del caso de Odebrecht no le impide a Jorge ser candidato a nada. Por eso no le dejan salir, por eso está casi dos años más de lo que debería estar, a pesar de las garantías. ¿Y entonces, en función de esto, qué harías? Entonces, ahorita, salido de la asamblea, te dedicarías estrictamente a eso, pero ¿en qué distancia si todo está bloqueado? Mira, Orlando, basta ver cómo se están desenvolviendo las cosas actualmente en el país. Si bien es cierto, no hay nada que agradecerle al gobierno de Moreno, no hay nada que reconocerle siquiera. Ya hay por ahí impresentables que quieren hacerle bustos por haber destruido la democracia. Pero yo debo reconocer que la capacidad de operación política, la capacidad perversa de involucrarse con las otras funciones del Estado, del gobierno de Moreno era muy superior al del gobierno actual. El gobierno actual se ha peleado con todo el mundo, hay un desbande. Yo creo que este es el momento en el que, por ejemplo, ciertas autoridades podrían tomar la heroica decisión de actuar como corresponde. Y entonces, creo que justamente eso es lo que yo tengo que tratar de impulsar. Encontrar uno, encontrar dos, encontrar ojalá tres, cinco jueces, fiscales, que digan, a ver, ya es suficiente, ya basta. Por ejemplo, Pablo Romero, tres años va a estar en la cárcel y todavía no tiene sentencia ejecutoriada. Jorge Glass, dos años más de lo que las garantías penitenciarias le permiten. Alex, no era preso por un papel sin firma. Es decir, quizá es un poco más difícil los procesos que tienen sentencias que alcanzar la libertad de ciertos compañeros que ya tienen derechos de hace rato. Pero todo eso en instancias nacionales. En instancias nacionales. Porque buena parte del relato político que ha habido desde la Revolución Ciudadana es que aquí adentro es imposible y todo tendrá que resolverse en instancias internacionales. Nosotros tenemos los procesos muy avanzados en las instancias internacionales. En las Naciones Unidas los procesos del presidente Correra están ya en fase final. Ya. Y al menos yo espero una decisión exactamente igual que la que tomó el comité en relación a Lula. Eso es lo que espero. Ojalá mañana. Y en el tema de Jorge, que en los casos de Jorge decidimos ir por la OEA, es decir, para diversificar nuestras posibilidades, el caso de Brecht ya está para informe de fondo de la Comisión Interamericana. La Procuraduría General del Estado sabe lo que eso significa. Ya. Están con el reloj en contra porque que la Comisión haya considerado que ya es necesario un informe de fondo significa que es el primer paso para que el país sea sancionado por la situación del proceso. Y esperamos que eso le obligue al país a anular ese juicio. Pero tú acabas de mencionar algo y con esta pregunta cerramos la primera parte, Fausto. Dices, hay otro momento político, no es el mismo de Moreno, donde todas las instituciones estaban aliadas para un solo objetivo, que es anular, estigmatizar y acabar con la Revolución Ciudadana. ¿Por qué ahora ha cambiado? ¿Hasta dónde? ¿Solamente por la pelea que tiene Guillermo Lazo con los demás? ¿O es porque sí el peso del tiempo y de las razones han ido tomando mejor espacio? Mira, y no quiero hablar de mí, pero durante la tramitación de los procesos, de alguna manera en un gran sector de la ciudadanía se logró demostrar que estos procesos eran falacias, eran basura, como les digo yo. Y claro, con el paso del tiempo, con lo que estamos viendo ahora del país, cuando nos damos cuenta que lo poco que mantiene a este país parado es lo mucho que se hizo hace seis años, hasta hace cinco años. Entonces, por supuesto, mucha gente que en algún momento llegó a pensar que esto podía ser real, se va dando cuenta quiénes han sido realmente los precursores de la destrucción del país. Y cada día hay más fastidio, más cansancio, más indignación contra, por ejemplo, lo que hizo el transitorio de Trujillo contra el paso de María Paula y Moreno por el gobierno. Y así puedo en la verdad. Lo que ha hecho la fiscalía. Claro, por supuesto, de la fiscalía y de los jueces no hay cómo olvidarse. Y por eso es que ahora se está impulsando ya, al fin, el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Ellos son los responsables, y ahora no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional, de haber evaluado inconstitucionalmente a jueces, haberles sacado de los cargos para poder poner a dedo a otros que hagan lo que ellos querían. Y que siguen como jueces temporales. Y que siguen como jueces temporales. Que es la cosa más absurda del mundo. Orlando, el juez que sentenció a Rafael Correa, este juez famoso León, traído desde Santo Domingo, que a Santo Domingo llegó por un relajo que tuvo en la provincia de Bolívar, me parece, él no pasó los exámenes para seguir siendo juez. A pesar de que le ofrecieron, no le pudieron ayudar. O más bien dicho, no le quisieron ayudar, les resultaba incómodo y le sacaron. Está en la nada, no es nadie. Ahora, entonces, son esas dos situaciones, pero hay una que es innegable. Mira, yo he sido testigo de lo que pasó el día sábado, me parece, con el tema de la izquierda democrática. El sector de Vilma Andrade, el sector de Herbas. Oficialista. El sector oficialista de la izquierda democrática perdió abrumadoramente en el CNE, con voto hasta de pita. Entonces, a eso me refiero. El gobierno, por su incapacidad, por su deshonestidad, y por la situación del país, está sin poder manejar nada. Ya. Veamos eso ahora a continuación. Hacemos la primera pausa y volvemos a seguir conversando con Fausto Jarrín, abogado de, por supuesto, Jorge Glass y otros líderes de la Revolución Ciudadana en este momento de Lawfare, latente y vigente en el Ecuador. Vamos a la pausa.